David Cabrera, por favor, ya se lo saben, si me pregunten, nombre, medio, adelante. David, buen día, Gabriel Guzmán de Grupo Imagen. Preguntarte qué atribuciones te han llegado con esta nueva Capitanía y por otro lado, si me permites una segunda pregunta, ¿cómo ha acelerado todo el grupo estas dobles sesiones con Mitchell? ¿Te había tocado con el grupo? Bueno, el tema de Capitan, como siempre, es un honor, es un orgullo ser Capitan del equipo. Agradecido por esta decisión, pero bueno, no por traer el gafete, quiere decir que haya gente que no sea líder en el equipo, al contrario, creo que el equipo tiene bastantes líderes y bueno, el gafete simplemente es llevarlo dentro del partido, pero sé que mis compañeros hay muchos que son líderes y que son importantes para el manejo del grupo, para todas las tomas de decisiones y bueno, no nada más recae en mí esa responsabilidad. ¿Y la segunda? Sí, lo de los entrenamientos, bien. Digo, él platicó con nosotros, nos explicó cómo era el tema, cómo era su forma de trabajo y nosotros encantados, todo sea por sumar, por trabajar, por estar mejor preparados, creo que nos viene bien. El equipo lo ha asimilado bien, además de que son cargas que ellos, bueno, equilibran muy bien durante toda la semana, entonces no hay ningún problema conforme a eso. Ya en temporada no, solamente en pretemporada sí, pero bueno, es un sistema nuevo que ellos vienen manejando, que ellos tienen de allá de España y nos viene bien. El equipo está acostumbrado a entrenar fuerte, a tener sesiones de entrenamiento intensas, entonces nos viene bien, no nos afecta en lo más mínimo. Sí, puede ser que sí, a lo mejor otros entrenadores no me dieron esta responsabilidad, me la están dando ahora y digo, estoy feliz, estoy contento, es un orgullo portar el gafete, pero no es algo que yo le dé, es importante, pero que bueno, sé que no nada más soy yo el líder, o sea, el líder hay muchos, está Nacho que es el segundo capitán, está el Pollo, está Pablo, está Charlie González, hay mucha gente que lo puede llevar sin ningún problema, pero bueno, es bonito tener esta oportunidad que me están dando. Eres de los jugadores referentes de esta institución, ¿en algún momento te llegaste a desesperar por el hecho de quizás no tener esa oportunidad? Sí, sí, digo, no sé si la voy a tener todavía porque bueno, Mitchell nos ha comentado eso, que va a haber, que por la forma en la que él trabaja va a haber cambios, va a jugar el que él vea que esté mejor, ojalá tenga continuidad, eso yo me lo ganaré dentro del campo y en cada entrenamiento, pero bueno, apenas va empezando esto, es una jornada nada más, falta muchísimo, pero espero poder repetir y ser constante en las alineaciones y bueno, en los minutos. Gracias por favor. Ricardo Francisco, es que viene a la ciudad de Correforma. Decía conmigo la semana pasada después del juego contra el Atlético que Mitchell había venido a dar el clavo a los fumas, que había adoptado esa filosofía de la cara, ¿qué significa justo que un técnico extranjero se adapte a esta ideología de Cuba? Significa que bueno, somos un club que tenía visto, por lo que nos ha comentado, él sabía perfectamente antes de llegar quién era quién, en dónde jugaba quién, cómo jugaba quién, qué posiciones podía jugar cada jugador, eso creo que nos vino bien, que no fuera totalmente desconocido esa parte, me parece que esto de que dio en el punto fue en la manera de exigirnos día a día, los entrenamientos son bastante intensos, son adecuados para lo que él quiere, para lo que es la institución, para la filosofía del club, me parece que se adaptó y bueno, lo han comentado algunos de la parte directiva, que bueno, ellos están encantados como nosotros, seguir apoyándolo y con resultados obviamente va a ser más notorio este de este trabajo, este cambio de entrenamientos, de doble sesiones y todo eso, solamente cada fin de semana sacando puntos importantes, se verá reflejado con más, se podría decir que se va a notar más y va a ser muy notorio que lo que vienen a traer es bueno. Por acá David, ya hablo del periódico de este, preguntarle, en el futuro ustedes tendrán una amistad ante el Sevilla, sé que falta tiempo, pero ¿qué representa para Pumas y para el fútbol mexicano que equipos de esta jerarquía, Sevilla, Betis, Atlético de Madrid, pues vengan a medirse con ustedes precisamente? Es importante que haya juegos de esta magnitud, como bien sabemos ahora jugó el Betis contra el Querétaro, nos tocará en su momento, y bueno, es bonito jugar contra equipos de esta magnitud, contra equipos de otro continente, de una de las ligas top, entonces es padre, esperemos que todos lleguemos bien al partido ese, con una buena cosecha de puntos y todo, para poder disfrutar más de ese partido. ¿Qué tal David? Buenas tardes. Un cambio de chip completo aquí en el equipo felino, la mentalidad se ve diferente, obviamente han trabajado de buena manera, todo personal también un segundo, hay el jugador de máxima experiencia aquí en el club, ¿cómo afrontar ahorita el partido contra Necaxa y además con la presión o con la motivación que significa vestir la camisa de puntos? Difícil, es un partido difícil como todos, cada uno tendrá sus complicaciones, es nuestro primer partido de locales en el torneo, entonces se le une un poquito más eso, el sacar un buen resultado ante la gente, ante la fiesión en nuestra casa, pero bueno, hemos entrenado bastante bien para afrontarlo de la mejor manera, y creo que nos irá bien si nos apegamos al plan de juego que está diseñando Michel. Es un cambio notorio, pero más también por nosotros, también entendemos que el torneo pasado fue muy malo, y lo único que pensamos y podemos hacer es ver para adelante, y a partir del día en que nos presentamos a pretemporada, el chip cambió por completo, y enfocados en lo que venía en este torneo, y bueno, partido a partido lo iremos modificando, porque el partido importante es el que nos toque el fin de semana. Perfecto. ¿Qué tal, David Guillermo, abogado de Notinex? Con este inicio del torneo, con la inclusión de Michel en estas semanas de trabajo, ¿para qué puede estar este Pumas? Ya se puede hablar algo, sobre la fiesión, sabemos que sigue reunida por lo que ha pasado en los últimos meses, ¿para qué está Pumas en esta apertura? Bueno, obviamente como club grande, creo que la meta, el objetivo es ser campeones, pero también históricamente este club siempre ha ido paso a paso, siempre ha ido partido tras partido, nunca ha pensado en pasar a la jornada 3 sin ganar la 2, o sacar un resultado importante en la 2, entonces es de esa manera, el sueño, la meta, el objetivo está ahí, lo estamos visualizando, está intacto, pero sabemos que falta un mundo por llegar a esa instancia, faltan partidos muy complicados, sesiones de entrenamiento y todo, y falta demasiado, y el sueño está intacto, ser campeón, pero es paso a paso, partido tras partido, competir jornada tras jornada, entre nosotros una competencia fuerte y sana, con la cual seguramente llegaremos o pelearemos ese sueño que todos tenemos. ¿Qué tal David Carlos Salgado del Universal? Uno de los momentos cumbre de tu carrera, yo con Guillermo Vázquez, Armando, ¿se representa algún sentimiento especial enfrentarlo en casa? Sí, es bonito, es importante, es un técnico que aprecio mucho, fue un técnico importante, en mi inicio de carrera, conseguí un campeonato con él, y claro que siempre enfrentarlo, que ya lo he hecho varias veces, contra otros equipos él, y yo también en Morelia, es bonito, es un orgullo, saber que le ha ido bien, que yo estuve con él, que nos fue bien, pero bueno, el domingo es, él defiende a Gmecax, a yo a Pumas, y bueno, obviamente, yo creo que guardarle el respeto, será haciendo un buen partido, y si se le puede ganar mejor. Muchas gracias, muy amables. Gracias David. Sí. Gracias.